¡Abrazo! 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 no 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 Tienes unos ciboculares Unos ciboculares Aquí tiene su mapa, tira Les volaron Ya güey, todos sigan en sus esmars Vamos, con señal saco Y vamos, a ver por que no siguen en sus desmars Por que no siguen en sus desmars Aquí es! Aquí es! A ver! Polita, y a ver!